Brindo porque nuestra vida no es como uno de tus guiones O sea, no es perfecta No, porque lo es En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano Perdón por la invasión, necesitamos ayuda No tenemos ¿Mara Ordaz? No lo puedo creer Si mi madre viera esto, se muere de nuevo Ay, dale mis gracias ¿Y usted también trabajó en películas? No, no, soy pésimo, doctor, no sé escribir ninguna habilidad Es director Comadreja ¿Qué tengo que hacer con ustedes? Uno no va a cazar comadrejas, las comadrejas vienen a uno Son bichitos, un bichito se come a otro, que se come a otro, que se come a otro ¡Erda! ¿Qué tiene que hacer con ustedes? Gracias.